Ah, luego también veía uno que este lo veía obligado por mi padre Porque, bueno, no es que él me obligara a verlo Es que él lo tenía en la tele Y pobre de ti que le cambiaras el canal a mi padre Igual te metía una paliza Eh, monstruos de mar O sea, pescadores que se iban a ríos Pero cogían unos peces así ¡Así! ¡Era un pez así! Y mi padre se podía tirar horas viendo eso Y ten huevos tú a cambiar de canal No había huevos No había huevos Con lo cual, pues, pues nada Pues tenía que ver esa mierda Y creo que se llamaba Monstruos de Río O algo así el programa Pero sacaban, pero sacaban cada cosa con una caña Pero unos peces que no cabían en esta mesa, eh Era increíble Llegaba un momento que me enganché Dije, coño Es que además mi padre contrató Un canal especial que había en su día Que no sé si ahora mismo existe Que era Caza y Pesca Y era un canal 24 horas De Caza y Pesca Y mi padre es de los que se puede tirar Tranquilamente Tres días de su vida Viendo como un león Está mirando una presa en silencio Y hay documentales que son así, eh Viendo como un león está quieto Esperando atacar Igual tarda dos horas en atacar a la gacela Bueno, yo no sirvo para eso, tío Yo me pongo nervioso ¡Gracias! ¡Gracias!